Hay mucha gente que está enfocando a Guido y a Ramón. Pero muchos dirigentes. No, no, no. Y no caben todos. También hay espacio. Yo siempre he dicho que hay un espacio para el retiro. Hay personas que ya pueden retirarse y convertirse en asesores. Porque la dirección política de los partidos son centros de pensamiento político, filosófico, que van a planificar la ruta que ese partido va a tomar en la sociedad. Yo no dejaría afuera, por ejemplo, de una dirección política a Fafa Taveras. Yo no lo dejaría. ¿Por qué? Porque Fafa, más que un hombre pragmático, ha sido un hombre filosóficamente conectado al porvenir. Fafa está más actualizado que la mayoría de los jóvenes de la República Dominicana. No, Fafa ha ido asumiendo el proceso de renovación, tanto de la sociedad en sentido general, mucho más que muchos jóvenes. Entonces, a Fafa, Fafa se me parece mucho a mí, a doña Iberice Prat, a la vida de Fer en su momento, que a pesar de la edad, nunca envejeció en su pensamiento. Y hay otras figuras importantes dentro del escenario político nacional. Yo tengo una amistad primaria. Por ejemplo, si yo tomo el top 10 de los mejores voceros del país... Correcto. ¿A quién tú no dejarías fuera de una dirección política en el partido en estos momentos? Al doctor Carlos Graviel García, asistente de José Francisco Peña Gómez, uno de los 10 mejores comunicadores políticos de habla hispana. Yo no lo dejaría fuera. Una voz autorizada. Porque hay que ver a Carlos Graviel manejando un tema político en cualquier escenario. O sea, hay una serie de personas. Pero un hombre joven, en el caso de Aníbal Díaz, el diputado... Aníbal Díaz. Aníbal tiene una condición especial. Aníbal, a pesar de ser joven, se ha convertido en uno de los armadores sociales más efectivos de la República. Y además, se ha destacado como un gran constructor del consenso nacional. Una figura joven así, yo no lo dejaría fuera. En el caso de Eskea Guerrero, Eskea representa un símbolo... Cuando no esté de acuerdo, te lo voy a decir. Un símbolo del proceso democrático de la República Dominicana. Y yo no lo voy a mencionar a todos, pero repito, yo creo que hay personas que tienen la necesidad todavía de aportarle al sistema político. Y en este caso, estamos mencionando el Partido Revolucionario Moderno. Moderno, claro. Pero toda la partidocracia dominicana, Fuerza del Pueblo, PLD, PRD, Partido Reformista, y todos los partidos minoritarios... Que la mayoría de los partidos minoritarios, para que tú lo sepas, son entes de dictaduras. Sí. Alrededor de una sola figura. De una sola figura. Y cuando esa figura no representa algún espacio de decisión, busca para que tú veas y analiza. La mayoría son sus hijos, su esposa o sus amigos muy cercanos. Y la historia está llena de adentos, positivas y negativas, referentes a los relevos. Cuando, por ejemplo, se hace la Revolución Francesa, los haitianos, que van a combatir contra la esclavitud. Resulta que los que llegaron se convirtieron también en reyes. O sea, que... Se convirtieron en aquellas cosas que luchaban. En esclavistas. Exactamente. Y cuando tú buscas los modelos chinos, por ejemplo, cuando termina la dinastía de los 300 años, de la dinastía Qin. Sí. Los herederos de Shangcai-Sei, y luego de Mao, se convierten en lo mismo por las cosas que estaban luchando. En un sistema cerrado. Mira, me ha tocado un tema asesible, que cuando regresemos de la próxima pausa, vamos a tocar. Venimos con Nicaragua y demás, y temas como ese de la geopolítica. Nos vamos a una pausa, señores. Regresamos en breve. Regresamos en breve.